31, recibimos el nuevo decreto para aplicación al siguiente día, que es aplicación el día primero, con una evidencia hasta el 15 de agosto. En él, después de estarlo leyendo, analizándolo, vimos las modificaciones que recibieron, por ejemplo, en el área de restaurantes, que es la que supervisamos nosotros, y servicios de preparación de alimentos con bebidas alcohólicas. La capacidad es al 60%, pero, y servicio es de lunes a domingo hasta las 11 de la noche, aquí las situaciones que vemos, que anteriormente la venta de alcohol con alimentos era hasta las 10 y media, ahora desgraciadamente solamente se la están dejando a las 10 de la noche, molestian los restauranteros, algunos de ellos me han hablado para decirme que están un poco molestos, porque sienten que la convivencia no se está dando en un restaurante, y que piensan que en vez de ayudarle les afecta, les está afectando mucho esto, pero es una disposición, se trata de elevar con ellos, y pues bueno, ellos están de alguna manera un poco molestos, porque les rebajaron media hora, en vez de incrementarles, les rebajaron. Entonces, pues bueno, se les escucha, y esperemos que en el próximo decreto venga un poco más benéfico para ellos. En lo que es en el área de teanguis, puestos y semifijos, aquí no hubo mucha modificación, aquí sigue estando el 40%, lo que es la instalación, al 30%, con el servicio de jueves a domingo hasta las 6 de la tarde, en este no hubo modificación. En otro que hace la venta de alcohol, en comercios y en tiendas de autoservicio, así como en tiendas departamentales y comerciales, pues queda igual, la venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 10 de la noche, y los sábados hasta las 3 de la tarde.